nos encontramos con don pedro y la barra una persona que se trasladó desde la comuna de chillán viejo en silla de ruedas en esta silla de ruedas hasta hoy hueco para sufragar vamos a conversar especialmente con don pedro pero buenas tardes bueno porque lo motivó a trasladarse más de 20 kilómetros mi tierra siempre he dicho mi tierra somos chilenos y tenía que ir aquí a votar porque yo nací y me crié aquí y eso me motiva a qué hora salió de como la y media más o menos y hasta dónde llegó llegué hasta la fría y ahí me según vino un caballero me vino a convidar a agua y me dio el paso de rodilla ahí está él como siquiera un auto también me dijo no le digo soy chileno no soy solito hasta donde llegué qué piensa usted de las personas que se obtienen de votar qué piensa de él no son chilenos digo yo porque todo sea como sea hay que votar y para dar el tiempo a la juventud para que sigamos adelante porque chile chile por ejemplo ahora usted vive dónde ahora y cuando llegó a votar qué pasó dijeron que no no existía yo no estaba y pienso yo que yo para antes de eso anduve y yo estaba aquí estaba registrado aquí para votar y ahora no aparece concepción con este cambio de un sitio y ahí está mal yo digo que tiene que trasladarme para acá porque no puede ser que yo venga a pegarme en medio pique y para que para nada y después dice nada que este no puede asustadar ni suelto ni suelto ni suelto ni suelto pero oiga tienen que ponerse las pines y ponerse que... ¿cuánto se depuró en viajar si partió a las 10 más o menos? no sabía que venía más o menos como a las 12 más o menos venían del Mono y no se cansó? no, nada, un poco así pero... no, son más de 20 kilómetros sí, más o menos ¿usted se da cuenta del efecto que puede causar en las redes sociales y en los diversos medios por su ejemplo? sí, que ellos, que hay alguien así que tire para arriba, que no se eche a morir, que siga adelante porque la vida no se regala, la vida también es un regalo, pero no hay que echarse a morir por nada ¿qué le pasó en su pierna? en mi hotel me atornilló, casi de 6 años atrás ¿qué le pasó en su pierna? 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 ¿qué le pasó en su pierna?